Gracias a nuestra asignatura hay tanto que aprender que nos dejamos un poco de tiempo para hablar de otras cosas. Pero de vez en cuando solo tenéis que tirar un poquito de la lengua y yo encantado. Interfaces. Os he dejado dos ejercicios de los que hemos estado trabajando en semanas anteriores, digamos resueltos en vuestro repositorio. Os propongo la tarea de que estos días los reviséis. Además os voy a enseñar el ejercicio 4, os lo subo luego mañana como muy tarde, que va en esta dirección de trabajar con interfaces. Entonces, trabajar o revisar, leer un poquito estos ejercicios que son completar el group breaker con interfaces, lo tenéis resuelto en el repo, en el paquete correspondiente a resueltos. Y lo mismo con el objeto TOTLE que también teníamos, lo trabajamos un poquito en días anteriores. Están los dos con unos cuantos interfaces, con comportamientos que algunas clases implementan y otras clases no. Y con una funcionalidad anteriada en funciones. ¿Vale? Por mi parte entonces, con esto cerramos el capítulo de interfaces. Cuando digo cerramos en esta asignatura, tomadme con no demasiada literalidad, ¿eh? Porque acordaos que en esta asignatura y en general en todo lo que es programación, no podemos cerrar nada. ¿Vale? Porque vamos a seguir utilizando interfaces, vamos a seguir utilizando herencia, vamos a seguir utilizando polimorfismo. Entonces, siempre hay que construir sobre lo que vamos aprendiendo. Acordaos que esta es un más, una necesidad en el, en la difícil, pero bonita tarea de desarrollo del software que tenemos entregados. Y a partir de ahora vamos a dedicarnos a lo que en vuestros apuntes está como siguiente tema, el tema 3, que es la API y Java Collections. Entonces vamos hoy a codificar sobre una hoja en blanco para entender, en la horita que nos queda, en los 50 minutos que nos quedan, vamos a intentar entender bien lo que son las Java Collections, por lo menos las más esenciales. Así que tema 3, básicos, por ejemplo, creo aquí una nueva clase, pruebas JC, llamarla como queráis. Hace unos años tenéis ya, sabéis, que hay unas diapositivas de apoyo que son muy poco en clase, pero que siempre os anima a que las reviséis también de repaso y, pues, también si hay alguna cosa que veáis que no hemos dado o que no se ha entendido lo suficiente, me lo comentéis para que la revisemos, ¿vale? Hace años utilizaba mucho más las diapositivas y hacía menos código y por el tiempo cada vez hago más código que, desde mi punto de vista, la mejor manera de entender un concepto es probarlo a la vez que lo estás entendiendo. Entonces, lo que hago con vosotros siempre es intentar contaros el concepto a la vez que vamos codificándolo para a la vez entenderlo y probarlo. Y esto es lo que vamos a hacer hoy con las Java Collections. ¿Qué son las Java Collections? Son un paquete de Java que permite gestionar estructuras de datos, ¿vale? ¿Qué es esto de estructuras de datos? Lo vamos a comentar, pero básicamente las listas que estamos trabajando, los arrays que hemos comentado también, son estructuras de datos. O sea, es cualquier elemento que me permite gestionar más de un dato. Eso es una estructura de datos. O sea, si tengo un dato, pues tengo una variable. Para un dato tengo una variable. Para dos, pues puedo tener dos variables. Pero para tres o para treinta o para treinta y cinco no puedo tener treinta y cinco variables. ¿Vale? Porque gestionar treinta y cinco variables independientes, bueno, cuando son unas poquitas, como os digo, pues a veces se puede hacer. O sea, si tengo en mi sistema dos usuarios y sé que solo tengo dos, pues puedo tener una variable usuario uno y otra variable usuario dos. Pero cuando esos dos pueden ser tres o pueden ser cinco o pueden ser veinte, ahí es cuando necesitamos una estructura de datos, ¿no? Y una lista es un buen ejemplo. Las habéis conocido en Python, las habéis conocido en Java también. Esas son estructuras de datos. Entonces vamos a comentar aquí estos días las estructuras más esenciales, más importantes de Java y vamos a ampliar un poquito el ArrayList que ya conocemos. ¿Perdona? Sí, bueno, aquí llamarlo como queráis. Yo al repos os he subido un tema tres puntos básicos. Entonces hoy vamos a hacer una clase pruebas. Como os digo, la mejor manera que creo de aprender es programando. Así que mi invitación siempre cuando programo así con vosotros es a que vosotros también me sigáis y también probéis cosas y si algo no os funciona o lo hacéis distinto, pues yo lo vayamos comentando. ¿Llamarla como queráis? Sí, llamarla como queráis. Solo voy a utilizar estas clases de juguete que a veces os digo. Es una otra clase de juguete en la que simplemente vamos a intentar conocer las estructuras más importantes de Java Collections y luego en próximos días ya las usaremos con ejemplos concretos. Con ejemplos un poco menos de juguete, con ejemplos un poco más de anísimos. Vamos simplemente a jugar con ellas. ¿Sí? Sí, Java Collections. ¿Qué es Java Collections? Java Collections es el nombre que se da en Java. Digamos una parte de las clases, una parte de la API. La API es todas las clases que están disponibles en nuestro lenguaje de programación. Algunas pueden ser internas, otras son externas. De momento son todas internas a las que estamos hablando. Internas me refiero a que están dentro de Java. O sea que las podemos utilizar sin necesidad de andar instalando nada nuevo. Solo con la JDK que hemos instalado a principio de curso. Bueno, pues las Java Collections son una parte de la API. Que nos permiten gestionar estructuras de datos. Se llaman Collections porque son colecciones de datos. Java, pues porque son de Java. Así que las Java Collections. Cuento un poquito de historia para que veáis que esto no está así desde el principio. En las primeras versiones de Java había muy pocas colecciones de datos, muy pocas estructuras de datos. La esencial era una que se llama Vector. La voy a importar en Java.util. Entonces se podían hacer cosas como esta. Un Vector es una lista. Una ArrayList, una List. De hecho la implementación es muy parecida, es muy similar al concepto de ArrayList. Esta está desde la primera versión de Java. Entonces, ¿qué es un Vector? Es una estructura que permite guardar datos. Y claro, como las estructuras que permiten guardar datos necesitan poder guardar diversidad de datos. Lo que al principio hacía Java es aprovechar el polimorfismo. Y ya sabemos lo que es el polimorfismo. ¿No? ¿Qué es polimorfismo? Que en una variable de un tipo podemos guardar objetos de tipos que desciendan de esa clase. ¿Qué clase es la más general del mundo mundial? Object. ¿Qué era el Vector? ¿Qué es el Vector? Porque todavía sigue funcionando, como estáis viendo. Es un almacén de Objects. Entonces, ¿qué podemos meter en un Vector? Lo que queramos. ¿Un punto? Pues un punto. Porque un punto es un Object. ¿Un String? Pues un String, porque un String es un Object. ¿Veis? Es un almacén polimórfico. Entonces, Java, bueno, esto nos vale para hacer cualquier cosa. Porque podemos guardar dentro de una estructura de datos. Si queremos solo guardar enteros, guardamos solo enteros. Si queremos guardar puntos, guardamos puntos. Si queremos guardar de todo, guardamos de todo. ¿Vale? Por eso es una estructura polimórfica. De hecho, la más polimórfica posible. Porque podemos guardar, pues ya habéis visto aquí un par de ejemplos, pero cualquier otra cosa, clases nuestras, podemos guardarlas también aquí. ¿Vale? Cogemos cualquiera de los ejemplos que hemos hecho estos días. El registro, pues nada, puedo guardar aquí un registro. La bola, pues puedo guardar aquí una bola. Porque todo hereda de Object. O sea, aprovechamos el máximo polimorfismo que tiene la clase Object, que todo es un Object. En la práctica esto es bastante incómodo, ¿vale? Porque muchas veces lo que necesitas es asegurarte de que lo que guardas en una estructura de datos estrictamente es de un tipo particular y no es de cualquier tipo que se te ocurra. ¿Sí? ¿Me seguís la lógica? O sea, muy incómodo que lo que tengamos en un vector sea de todo. Y además, fijaos que cada vez que quiero usarlo, imaginaos que solo he guardado puntos. Si yo ahora saco de un vector algo, v.get 0. ¿Qué me va a devolver? ¿Me va a devolver un punto? Es un punto, porque es lo primero que he metido. Pero como es tan genérico, pues me va a devolver un Object. O sea, todo el rato voy a tener que estar haciendo cosas como os expongo a veces esto del nombre de la clase completa para que os acordéis de que el import lo que hace es resumir el nombre de la clase, pero podemos no hacerlo, ¿vale? En vez de hacer un import javodult.point, puedo poner javodult.point y es la clase point que sale en el paquete javodult. Puedes hacerlo con un import. Simplemente para que de vez en cuando nos acordemos de que da igual hacer el import o poner el nombre de la clase. ¿Veis? Entonces todo el rato tengo que andar con esto de los cases. Porque todo el rato tengo que andar, digamos, disminuyendo el tipo hasta el tipo concreto que quiero utilizar. Cuando uso un Object, cualquier cosa cabe. Y cuando luego la quiero utilizar, pues tengo que ver si es un punto, usarla como un punto, si es una string, usarla como un string. Tendría que estar continuamente haciendo cases. Entonces, para evitar esta incomodidad, a partir de la versión 4 de Java, llegó una cosa que se llama generics. O sea, no estaba al principio. ¿Vale? Llegó en la versión, no sé, pero en la 4. No me acuerdo si en la 4 o en la 5. Luego lo reviso. Hace bastantes versiones, ¿vale? Ereis niños todavía. Cuando llegó esto a Java. Ahora ya no, ahora ya sois adultos, ya competentes. Cada vez más. Eso, cada vez más. ¿Qué es generics? Generics es poder hacer que una estructura sea válida para cualquier cosa genérica, pero sin utilizar polimorfismo. O sea, es otra técnica diferente al polimorfismo. Y eso es, ahora os destripo, lo que hemos venido haciendo cuando hemos utilizado ArrayList. Entonces, os voy a poner el mismo ejemplo ahora con un ArrayList. Si solo voy a guardar, pues yo que es strings, pues digo ArrayList de strings. Y ahí tengo un ArrayList que solo puede guardar, lo tengo que importar. También podría poner aquí java.util.arrayList, ¿eh? Este tema del import funciona con todas las clases. Puedes o bien importarla y utilizar el nombre corto, o bien utilizar el nombre da. ¿Qué me dice el generics? Que lo que estoy, digamos, es calificando a la estructura. Así como el vector solo era de objects, la estructura, el ArrayList, es de lo que yo quiera que sea. ¿Sí? Esto es de genericidad, en castellano. Estructuras genéricas o genericidad. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si yo obligo a que solo puedo meter strings, solo puedo sacar strings. Luego, si ahora quiero sacar un elemento, o meterlo, ¿qué podré meter en la lista S? Solo strings. ¿Cabría en la lista S cualquier otra cosa que no sea un string? No. Voy a seguir con el ejemplo del point. ¿Veis? Error de compilación. Esto ya lo hemos visto porque hemos venido utilizando el ArrayList. Pero vamos a intentar ahora ya entender esto de la genericidad de una forma un poco más global. O sea, esto no funcionaría. ¿Significa esto que ahora ya no tenemos polimorfismo? No. Lo que podemos es combinar genericidad y polimorfismo. O sea, igual que tenía un vector de objects, también puedo tener, lo hemos hecho alguna vez, un ArrayList de objects. O sea, si yo aquí cojo de esta ls y saco un string, lo tengo que guardar en un string. Sin embargo, también podría tener un ArrayList de objects. Los nombres, los nombres, los que queráis, ¿eh? Código de juguete. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es una estructura de datos genérica y polimórfica. O sea, digamos que el vector original de Java era polimórfico. El vector, cuando le pones un tipo que es un tipo final, cuando le pones un tipo que no tiene clases hijas, es un tipo genérico. Pero podemos combinar las dos cosas. Entonces, ¿qué es esto? Lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Es genérico, porque estamos diciendo qué tipo de datos vamos a poder meter aquí, pero como ese tipo de nuevo es cualquiera, depende de lo arriba que lo metamos en la jerarquía, esto será más o menos polimórfico. Si lo ponemos con una clase que no tiene clases hijas, no será nada polimórfico. ¿Qué podemos meter en ls? Solo strings. ¿Por qué solo strings? Porque no creamos clases hijas de la clase string. Si pudiéramos crear clases hijas de la clase string, entonces también son clases hijas, ¿vale? Entonces, ¿y dónde definimos el object? Pues tan polimórfico como es el object. Es decir, cualquier clase del mundo mundial, de nuevo aquí, podríamos meter un point, podríamos meter un string, podríamos meter cualquier otra cosa. ¿Vale? De hecho, cuando Java 4 o 5 redefinió esto de la genericidad, se reinventó las clases, y de hecho este vector que os he puesto arriba sería lo mismo que poner vector de object. O sea, el enfoque original de Java se mantiene, lo que pasa es que ahora lo tienes que explicitar. O sea, en las clases que no son genéricas no decías vector de object, en las clases que son genéricas lo dices. O sea, estamos haciendo un poco lo mismo si hacemos una lista de objects de lo que hacía Java en sus primeras versiones. ¿Qué ventaja tenemos ahora? Que ahora nosotros podemos elegir esto y configurarlo como queramos. Pues puede ser tan genérico como un object, puede ser tan poco genérico, tan específico como un string, pero también puede estar en cualquier punto intermedio. ¿Vale? Y pensar en todas las clases abstractas que hemos hecho estos días. Podríamos tener un array list de objetos móviles. Podríamos tener un array list de registros. Podríamos tener un array list de cualquier clase que sea padre de una jerarquía. ¿Qué va a venir entonces? Esta combinación, que os digo. Es una estructura genérica, pero también es polimórfica, porque lo que podemos meter en este array list es cualquier elemento que esté como clase hija de esta clase. ¿Sí? Esto además lo hemos ampliado y ya lo hemos visto también a lo largo de los interfaces que lo podemos hacer genérica y polimórfica, no solo con clases, sino también con interfaces. Voy a inventarme una interfaz de juguete, ¿vale? ¿Ya veis teniendo claro qué es lo que puedo guardar en la lista M? Objetos que sean de clases que implementan el interfaz móvil. O sea, que tengan todos los métodos que tengan el interfaz. ¿Sí? Vale, pues esto es generícidad. Entonces tenemos en Java Collections que tenemos unas cuantas clases ya definidas que nos permiten hacer estructuras de datos genéricas y polimórficas. Ejemplo, una que ya venimos manejando, Array. Entonces, ¿qué vamos a ver a partir de esta clase estos días y vamos a trabajar con ello porque es bastante importante de programación? Vamos a entender las Java Collections más fundamentales, más útiles para hacer nuestros programas y mejorarlos a partir de ahora. Con diferencia de la más típica y la más utilizada y por eso la hemos visto antes, digamos que nos hemos adelantado a este capítulo, es el Array List. Entonces voy a comentar un poquito más de Array List para acabar de entenderlo de todo y luego vamos a comentar unas pocas estructuras adicionales más que a partir de ahora empezaremos a intentar utilizarlas en nuestros programas. ¿Vale? ¿Tendrías aquí? Venga, pues vamos con el Array List. ¿Qué te da errores? ¿Qué le devuelve? ¿A dónde lo devuelves? No, me da la bonita con la X. Ya, ¿pero qué te dice ahí cuando le pones a la X? Multiple Markers is like. ¿Sí? ¿Y luego? Can not convert from object to string. Can not convert from object to string. ¿Por qué es eso, chicos? Si os da aquí alguna vez en esto que no puedes convertir de objeto a string, es que get te está intentando devolver un objeto, ¿no? Entonces, en tu caso es que esto lo has definido de object. Pues entonces este no es el S. Fijaos que hemos definido dos Array List, ¿vale? Según cuál estáis utilizando. Fijaos que si pongo esto mismo aquí con este otro Array List, ¿Veis? O sea, depende de la definición de tipo. Acordaos que en Java todo depende de su declaración. Entonces, depende de cómo declares esta variable, Java va a esperar una cosa o va a esperar otra. ¿Lo has declarado como una Array List de strings? Va a esperar un string. ¿Lo has declarado como una Array List de objects? Va a esperar un object. ¿Veis? 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 ¿Te aseguro? Sí, pues ahí. ¿Y aquí te dice que esto no... que esto espera un object? Nombres, chicos, nombres. Mayúsculas, minúsculas, una I en vez de una L, un 1 en vez de una L... Acordaos de todas esas cosas que muchas veces nos pasamos horas intentando encontrar un error porque leemos, el ser humano tenemos esta característica que es muy chula para muchas cosas, pero es un poco peligrosa para algunas otras, ¿vale? ¿Cuál es la característica? Que nuestro cerebro como tiene tanta complejidad del mundo, tiende a abreviar todas las informaciones. Entonces, nos ha pasado un montón de veces que leéis un texto que habéis escrito vosotros y no veis un error porque vuestro cerebro lo conoce tanto que lee lo que quiere leer en lugar de lo que de verdad está escrito. Pues eso con código nos pasa muchas veces. Tú ves el S y ves el S, el S, el S, el S, el S y resulta que estás más escrito y S o has escrito 1S o has escrito S con minúscula. ¿Sí? Entonces, por eso os digo que, bueno, estamos explicando nombres cortos, pero los nombres largos que parecen un problema en realidad son una ventaja porque cuando usamos nombres largos es mucho más difícil equivocarse en un nombre largo o en un nombre corto. Y además, usamos el control espacio y con control espacio no hay error posible. O sea, nos sale el nombre que tenemos, elegimos el nombre entre los que tenemos y hay una posibilidad de error. ¿Vale? Bueno, pues entonces, esto no podría hacerse. Vamos con el ArrayList. Entonces, me da igual cualquiera de los ejemplos que definamos. Queremos hacer un ArrayList de strings. ¿Qué podemos hacer con un ArrayList strings? Definamos uno nuevo. Unas pocas cosas las tenemos claras ya, ¿no? Podemos añadir. ¿Tenéis claro el Add donde añade? Al final. Por defecto el Add añade al final. ¿Se puede añadir por el medio? Sí, ¿no? Add está sobrecargado. Veis que hay dos dos versiones de Add que nos saca aquí si hacemos control espacio. Una cosa muy habitual que os recomiendo que os acostumbréis es después del paréntesis cuando llamáis un método al que queréis llamar control espacio después del paréntesis. Eso te va a sacar todas las sobrecargas que ese método tiene en la definición. Es decir, todas las posibles variantes entre los parámetros que puedes utilizar. Entonces, vas a hacer una variante con un índice que es el sitio en el que quieres añadir el nuevo string. Si, por ejemplo, quieres añadirlo al principio pues le pones cero. Vale. ¿El nombre es qué? Sí, sí, el nombre es el juguete. O sea, no estoy haciendo nada con ello. Estoy haciendo pruebas. Otro nombre de juguete. ¿Has definido el interface movible? De juguete. Vale, no os preocupéis. Sí, sí, estaba probando simplemente que se me podía hacer un array list y un interface. No hemos hecho muchas veces. Bueno, hemos hecho unas faltas. Vale, ¿cómo se puede hacer con un array list? Se puede añadir al principio, o sea, se puede añadir al final y se puede añadir por el medio. ¿Vale? Esa es una estructura que permite inserción. Se puede coger, ¿no? Y lo que coge es que te devuelve pues te devuelve un elemento del mismo tipo que tienes en el array. si es string string, si es string string, si es object object, si es point, point. Cualquier cosa que tengas en el array te la va a coger él. Vale, esto da la pista de cómo definimos un array list y cómo son las listas que hemos utilizado hasta ahora y que más conocéis porque son la estructura de todos con diferencia que más se utiliza y que más se habéis utilizado. ¿Qué es un array list? Es una estructura lineal, ¿no? ¿Cómo se guardan dentro de un array list las cosas? Se guardan en una sola dimensión. No se guardan en dos dimensiones, ¿no? Es una estructura lineal. ¿Cómo se ordena un array list? O sea, cuando yo voy haciendo lista ads, ¿se ordenan por orden de inserción? Pues depende cómo los añadas, ¿no? ¿Están en el mismo orden en el que los he insertado? Pues no. Están en el orden en el que cada posición de las que he usado para insertar dice. Entonces, por decirlo así, ¿cómo se ordena una lista, un array list o una lista de Python? ¿Por posición o por índice? O sea, el numerito que referenciamos y que usamos en el VED es la clave para una estructura lineal de tipo lista. Esa es una lista está completamente dependiente, podemos decir ordenada por índice o por posición. Son palabras que utilizamos de forma indiferente, ¿vale? Posición o índice, sabiendo que en castellano a veces posición piensas que el primero es el uno, en informática el primero siempre es el cero o casi siempre es el cero, así que si entendemos eso da igual decir posición que índice. Es la posición que ocupa en la lista. Entonces, siempre puedo meter nuevos elementos indicando su posición. También podré recuperar un elemento indicando su posición. ¿Qué más cosas puede hacer indicando su posición? ¿Qué hemos hecho otras listas? Podemos añadir, podemos buscar, coger. Las tres operaciones básicas que hay con cualquier estructura de datos son insertar, coger y borrar. ¿Cómo se borra en una lista de strings? O sea, en una ArrayList. Remove. Y fijaos que hay dos maneras de borrar. Probablemente hayamos utilizado, bueno, lo hemos utilizado poco porque hemos borrado poco todavía. Borraremos más a partir de ahora. Hay dos maneras, una es con el índice y otra es con el propio objeto que quieres borrar. Por decirlo así, hay una manera que es directa que es la del índice. Por cierto, ¿qué índices podría meter aquí en el remove en este punto de mi código para que sea correcto? Del 0 al n-1, ¿no? ¿Cuántos tengo? 3. Pues al 2. ¿Qué pasaría si intentara borrar el 4? ¿Y qué va a pasar? Index out of bounds exception. Esta es otra de las excepciones que más veces nos ocurrirá. Seguro que ya se ha pasado alguna vez. Siempre que en una estructura lineal, fijaos lo importante que es el índice o la posición, siempre que intentamos hacer una posición incorrecta nos va a dar este ron. ¿Vale? No está dentro de los límites permisibles por esta estructura el índice que quieres utilizar. Entonces, cada operación requiere un índice distinto, ¿vale? Un get para que sea correcto, del 0 al n-1. Un remove para que sea correcto, pues lo mismo que el get, algo que exista, del 0 al n-1. Sin embargo, un add para que sea correcto. ¿Dónde insertas en una posición para que sea correcto una lista de n elementos? En la 0, en la 1, en la 2 y en la n. ¿Vale? De 0 al n-1 para coger y borrar, de 0 al n para insertar. ¿Por qué? Porque se puede insertar al final. Insertar al final, digamos, si lo miráis intentando buscar la lógica, cuando tenemos n elementos, solo hay n elementos que coger o que borrar. Sin embargo, hay n más 1 posiciones donde insertar, ¿no? Podemos insertar, digamos, en los huecos. Y veis que en cualquier lista de n elementos hay n más 1 huecos, ¿no? El del principio, el del final y todos los intermedios. Por eso podemos insertar en n más 1 índices posibles y solo podemos borrar o buscar en n índices posibles. Del 0 al n para borrar, al n-1 para borrar o buscar, del 0 al n para insertar. ¿Sí? Vale, decía entonces que el remove este no va a funcionar si va a funcionar si le damos un índice válido. Por ejemplo, yo que sé, el 2. Otra manera de borrar ese elemento 2 sería, habéis visto que hay una sobrecarga con el propio objeto. Voy a intentar borrar el primero con el propio objeto, ¿vale? Quiero borrar el string al inicio, pues string al inicio. ¿Qué creéis que está ocurriendo con esta sobrecarga de remove? Bueno, esta es una opción de borrar. Se está llamando ahí, ¿cuál es? ¿Sí? Hipótesis, ¿cuántas veces y para todos y en qué orden? Probamos. Y si hubiera dos strings iguales, vamos a probar. Tiene un nombre un poco largo, pero bueno, voy a repetir ese nombre de string al inicio, ¿vale? Y voy a añadirlo, por ejemplo, al final, aunque puede ser un poco raro añadirlo al final, un string que se llama string al inicio, pero estoy jugando. Voy a visualizar la lista antes y después. Veis que tengo una lista donde hay elementos repetidos y esto es otra cosa interesante. Las listas permiten elementos repetidos. ¿Por qué? Porque como lo único por lo que ordena es por posición, si el mismo elemento lo inserto varias veces, estará en varias posiciones. Con lo cual, otra característica de la lista es que permite repetición. Esto parece obvio, ¿vale? Pero insisto en ello porque vamos a ver otras estructuras que no funcionan así. O sea, hay estructuras que funcionan así, que son las obvias, hay estructuras que funcionan distinto que las vamos a añadir. Entonces, esto efectivamente hace un equals, pero de toda la lista, no, solo de hasta que lo encuentre. Entonces, fijaos lo que ha pasado aquí, la ha encontrado al principio, la ha borrado al principio. Podría haber buscado y seguir borrando si está varias veces, ¿vale? Pero no es el caso, en remove solo se borra el primer elemento que se encuentra. Y decís, ¿y esto tengo que saber por qué funciona así? Pues fijaos que hay un remove all que hace borrados múltiples, pero en general los remove lo que hacen es borrado simple, ¿no? Borrado simple es que borran un índice o borran un objeto y si os leís la documentación, en la documentación viene. Todo esto que os digo siempre en el javadoc, acostumbrados de vez en cuando a leer javadocs también ajenos, ¿vale? Porque si tienes la duda de, ostras, y el remove que hace, aquí te lo tiene que decir. Ahí tiene que decir, busca en la lista el elemento y además te va a decir que busca con un equals, ¿vale? Busca el elemento con equals, si encuentra un elemento lo borra y ya está, si no encuentra pues no borra nada y si hay varios elementos pues solo encuentra el primero porque la búsqueda la hace digamos en orden natural, del inicio hasta el final. ¿Querríais borrar de una lista el último que aparezca en lugar del primero? Os lo tenéis que programar, ¿vale? Porque el remove de la lista hace esta búsqueda siempre de izquierda a derecha. ¿Podríamos borrar de derecha a izquierda? Sí, pero entonces tenemos que programarlo. Obviamente es fácil de programar porque es hacer un buque, ¿vale? Pero es importante cuando vemos métodos primitivos como estos que estamos utilizando, darnos cuenta de que algunos métodos primitivos están haciendo cosas por debajo. O sea, están haciendo algoritmos, pequeños algoritmos y nos están facilitando la vida haciendo esos pequeños algoritmos pero ¿os acordáis de que a veces nos ha pasado que esto no funciona como queremos? Pues ¿por qué? Porque hay que saber que está tu equal. ¿Vale? El remove, al revés de todos los anteriores que he utilizado, el remove está necesitando que el equal esté bien definido si no, no funciona bien. ¿Vale? Si no, esto nunca borraría un elemento. Si no, si no se comporta bien el equals con respecto a la clase que estamos intentando borrar. Vale, esto es lo más esencial pero hay más cosas. ¿Qué más cosas sabéis que hace el ArrayList? Una que hemos usado mucho. ¿Perdona? Vale, Get sí, lo he comentado aquí arriba, ¿no? O sea, sí, Get. El Get no tiene gran misterio, ¿vale? Simplemente le metes el índice y te devuelve el elemento de ese índice. Obviamente te da error si el índice está... Cuando hacemos un for sobre una lista ¿qué hacemos mucho? Desde 0 a n-1 ¿cómo sabemos cuál es el n? O sea, size. Buen intento, ¿eh? Length en Arrays, size en ArrayList. ¿Por qué se llama distinto? Porque los diseñadores estaban un poco topados el día que lo hicieron. Porque lo lógico sería que se llamara igual, ¿vale? Pero a los Arrays le llamaron length y a los ArrayList le llamaron size. De hecho, todas las... El resto de estructuras que veremos reutilizan este esquema de size para el tamaño. Lo veréis en el resto de estructuras. Lo veremos en nuestro espacio. Pero además podemos hacer más cosas. No vamos a ver todas, pero os voy a contar alguna más de las interesantes que podemos saber que hacen. ¿Queréis buscar un elemento dentro de una lista que ya existe? ¿Vale? Voy a añadir, por ejemplo, una... una... perdón, una... un string sencillito. ¿Perdona? Para el tamaño. Sí. ¿Veis? Esta tiene dos, tamaño dos. Acordaos que el tamaño siempre es n, ¿vale? Luego si recorréis de cero a n menos uno. Si inserto uno, pues tamaño tres, ya se sucesivamente. Os decía que... Imaginaos que queremos buscar a, pero no para borrarla. El remove la busca para borrarla. Pero queremos buscar a no para borrarla, para saber dónde está o para saber si está. Así que hemos visto algún método que nos consulta para buscar un elemento, ¿no? ¿Cuál conocéis? ¿Os suena? ¿Qué haríais? ¿Contains? ¿Os suena? Contains es un buscador. Esta es, digamos, que la cuarta operación importante. He dicho, las tres operaciones más importantes en cualquier estructura de datos son meter, coger y borrar. En cualquier estructura. Cuando veis bases de datos dentro de unos meses veréis que lo mismo. Para una base de datos lo primero que hay que saber hacer es meter, coger y borrar. Pero asociado al coger hay una operación que a veces pasa desapercibida pero es tan importante como el coger que digamos es una cuarta operación que es buscar. Y eso es un poco lo que hace Contains. Nos dice si algo está o no está dentro de la lista pero solo nos da la información de cierto o falso. Imaginaos que queremos cogerlo o modificarlo que queremos cambiar A por B. Tendríamos que saber dónde está. Bueno, pues igual que hay un Contains hay un... ¿Suena alguno? ¿Cómo buscamos la posición de una lista en la que un elemento está? Index of. Gracias. Índice D. ¿No? A está en la posición cuyo índice es 2 dentro de la lista. Hemos metido en la última posición una lista que tenía 2. Voy a visualizarla. Uno, dos. ¿Qué pensáis que pasara aquí si hay repetidos? Efectivamente, lo mismo que el Remove. Uf, vale, 6 repetidos. Voy a probar añadir varias AEs. Te devuelve la primera. Empieza de izquierda a derecha el orden natural. 0, 1, 2. 2 es una A. Te devuelve 2 y ya nos sigue buscando. ¿Vale? ¿Queremos hacer un algoritmo que nos busque y nos haga algo con todos los elementos que hay en una lista? Tendríamos que llamar a Index of varias veces. Sí, entonces, fijaos que Index of tiene una sobrecarga interesante. te devuelve el índice donde está la primera ocurrencia del objeto que buscas. Ah, o sea, que sí, pero ahí no está la primera. Solo la primera. Entonces hay otra variante que es Last Index of. Se hace lo contrario. Se devuelve la última. Así como al borrar no puedes elegir si borras el primero o el último, Index of sí puedes elegir si borras el primero o borras el último. O sea, si encuentras el primero, la posición del primero o encuentras la posición del último. ¿Vale? Index of, Last Index of. Ni el Contains ni el Index of. Porque ambos, igual que Remove, están utilizando el equals. Claro, ¿de qué manera te van a decir la posición de este elemento es la cuatro? Porque están comparando cada elemento con el que tú les pasas. ¿Es como comparar el elemento con el que tú les pasas? Con equals. Para que esto funcione tiene que estar bien el equals. Claro, si lo haces con strings nunca va a haber problema porque los strings ya están funcionando y están definidos y no tenemos que tocarlos. Pero si todo esto que estoy haciendo con strings lo hiciéramos con otra clase que lo haremos estos días entonces tenemos que preocuparnos entre otras cosas de que el equals esté indefinido. Por eso no recordaréis que os he dicho aunque parezca que no lo vayamos a necesitar por si acaso vamos a hacer equals en todas nuestras clases. ¿Vale? Porque es muy probable que aunque a veces no nos pase desaprocibido porque aquí no estamos haciendo directamente equals indirectamente están ocurriendo equals para que cada una de esas funciones nos devuelva el valor que buscamos. ¿Vale? ¿Hay algún método más interesante de ArrayList pero estos son los más esenciales? ¿Perdona? Lo que hemos hecho hasta ahora sí pero ahora nos vamos a meter con otras estructuras un par de cositas más que quizás os puedan ser útiles alguna vez si quieres borrar una lista ¿cómo lo haríais? puedes hacer un remove de todos puedes ir haciendo remove, remove, remove de hecho se puede hacer ¿vale? Te recorres toda la lista y vas a hacer un remove de todos o haces de 0 a n-1 remove cuidaos si hacéis de 0 a n-1 remove porque según vas quitando se van perdiendo elementos luego realmente n veces podrías hacer remove de 0 ¿no? quitas el 0 quitas el 0 quitas el 0 y así acabas quitando todos de hecho una manera de borrar que si queréis hacerlo a mano podríamos hacerlo así rápida sería while la lista no sea vacía o sea por ejemplo lista strings punto sice sea mayor que 0 quito el primero ¿vale? con esto borraríamos una lista muchas veces las mismas operaciones pues tienen distintas variantes o distintas posibilidades de hacer entonces preguntar si el tamaño es mayor que 0 también se puede preguntar con is empty esto no se vuelve true si ya es vacía false si no es vacía estaba preguntando mayor que 0 tendríamos que negarlo si quisiéramos hacer lo mismo ¿no? mientras la lista no sea vacía entonces este es otro método que es conveniente conocer si alguna vez queremos preguntarnos por el tamaño de una lista vacía o digo perdón por si una lista es vacía o no podemos preguntarnos por el tamaño y compararlo con 0 o podemos directamente llamar este método que nos vuelve un mullar true si la lista es vacía false si no es vacía y obviamente así borro todo ¿hay una manera más rápida de borrar todo de golpe? sí y esto es una operación que de vez en cuando hay que utilizar porque quieres como reiniciar la lista empezar con otras cosas los has guardado a fichero y quieres volver a empezar con otro fichero distinto o lo que sea entonces en lugar de hacer todo esto que se puede o sea podríamos hacer ese algoritmo pero en lugar de hacer todo esto ¿qué palabra os sonaría si para aclarar la lista para borrarla? pues podría ser reset pero no lo es podría ser remove all pero no lo es es clear aclara en inglés en inglés además tiene un significado un poco más de borrar no solo de aclarado sino de borrar entonces cualquier lista que tengas con elementos le haces un clear y se te queda sin elementos cuidado cuando hagáis esto ¿vale? porque nos cargamos toda la lista pero está bien saber que además de borrar con remove elemento a elemento también puede borrar todos de golpe bueno otras cositas que hay que vais a utilizar menos veces es un conversor array a veces quieres pasar entre array list y arrays entonces que sepáis que hay un conversor arrays que es to array ¿perdona? ¿en qué línea? la admiración dices mientras no ocurra si, si esto suena ¿no? el negador esto es el negador lógico not ¿vale? mientras no ocurra mientras ocurra lo contrario de que listas sea el t esto es lo mismo que decir mientras eso sea igual a false ¿vale? que sería otra manera de decirlo esto es lo mismo que decir bueno entonces esto es raro que lo utilicéis pero que sepáis que hay un conversor de array list a array si quieres tienes dos estructuras una es un array y otra es un array list a veces quieres convertirlo de array list a array entonces el to array convierte array list a arrays y hay alguna otra cosa pero estas van a ser las más habituales entonces está bien de vez en cuando revisar la lista de operaciones que podemos hacer con nuestras estructuras porque son pues las herramientas con las que vamos a poder trabajar ¿alguna pregunta sobre array list? esta la hemos utilizado mucho simplemente en un repaso hemos visto alguna otra operación vamos ya con estructuras nuevas esta que sepáis que existe aunque no la vamos a utilizar este año pero si hablaremos un poco más esta en programación 3 linked list hay que importarla igual que el array list ¿vale? el tipo también es genérico y esta es de comportamiento super parecido a las array list o sea se comporta igual pero está implementada distinto entonces de momento no vamos a entrar en qué particularidad está mi implementación en otras sí voy a entrar más pero en esta no un array es un array una estructura de datos donde todos los elementos son secuenciales en memoria entonces el array list de hecho por eso es el nombre el array list está implementado con un array interno sin embargo el linked list está implementado sin un array interno de lo que dicen de la array y la array vale ahora contesto internamente esta lista que he puesto aquí ahora no te contesto internamente tiene una estructura de datos donde este elemento y este y este y este están todos seguidos en memoria por eso se llama array list porque internamente están todos los elementos seguidos sin embargo el linked list lo que tiene es un elemento por aquí otro elemento por aquí otro elemento por aquí otro elemento por aquí y porque se llama linked que significa en inglés linked enlazado hay enlaces entre unos elementos y otros entonces la lista enlazada la linked list internamente en memoria los elementos están desperdigados pero enlazados y por eso puede funcionar igual que un array list podemos ver cuál es el 0 cuál es el 1 cuál es el 2 siguiendo enlaces sin embargo en el array list cuál es el 0 cuál es el 1 cuál es el 2 viene determinado por su contiguidad en memoria ¿vale? esa es tu pregunta de qué diferencia hay con el array que es súper pertinente porque es una estructura muy parecida array de strings esto es repasar pero nos viene bien de vez en cuando ¿esta estructura también es lineal? sí también está ordenada por índice sí ¿cuáles son sus diferencias? hay dos grandes diferencias una la estamos viendo aquí ¿no? ¿qué era? el 10 ese que he puesto ahí ¿perdona? correcto el espacio máximo se define en su construcción o sea tenemos que arriesgarnos al espacio que creamos que va a ser el mayor posible y ya no puede crecer ¿cuál es la construcción? el new ¿vale? esta es la construcción fijaos que aquí no define ningún espacio máximo de construcción ¿qué tamaño máximo puede tener una linked list? ¿o una array list? según vayamos metiendo los que queramos ¿qué tamaño máximo puede tener una array? los que diga cuando hagas el new ya no puede tener otra ¿vale? ¿la has cagado haciendo uno de 10 y que necesitabas 11? pues la has cagado tendrás que hacer tu programa en el que haya venido ¿vale? algunos supongo que os surgirá aquí la duda como es pero Antoni ¿no os acabas de decir que el array list internamente está implementado con arrays? sí lo que hace es un truco que no está mal y que es un truco que se nos podría ocurrir a nosotros ¿no? ¿qué pasa si haces un array internamente y se te llena? ¿cómo se os ocurrirá resolver el problema? pero ya es otro más grande eso es lo que hace el array list pero lo hace acordaros de lo que hemos dicho importantísimo en la orientación a objetos sin que nos demos cuenta de lo que está haciendo ¿alguna vez os habéis preocupado hasta ahora de cuando el array list según ha sido añadiendo elementos se ha llenado y ha tenido que crecer? no porque lo hace internamente pero está pasando ¿vale? está pasando que cuando creamos un array list se crea un array internamente que será de 10 de 16 el valor que tenga por defecto cuando se llena se crea uno más grande y se copia cuando se sigue llenando se vuelve a crear uno más grande y se copia de esto hablaremos un poco más en programación 3 lo chulo que es la programación unidad de objetos es que nos podemos despreocupar de todo ese lío y simplemente manejamos el array list como una lista de elementos nos olvidamos de cómo está en memoria bueno no nos podemos olvidar en el array en el array sí que tenemos que tener en cuenta que el límite es fijo y es el que hayamos puesto en la construcción entonces esta es una diferencia importante entre el array si lo utilizamos directamente y el array list que está haciendo trucos por dentro para que no exista esa limitación realmente existe pero nos la está facilitando cuando llega al límite nos hace crecer y así sucesivamente o sea no nos enteramos de lo que está ocurriendo con el array ¿cómo quieres añadir algo en el array? ¿no lo añades? pues claro ¿cómo quieres añadir algo en el array? la segunda diferencia importante al añadir algo en el array es que no hay ni inserción ni borrado o sea no puedes lo que dices tú añadir algo no mueve los elementos a la derecha borrar algo no desplaza los elementos a la izquierda ¿se acordáis que hemos implementado alguna vez esto por dentro? estaba en una de las prácticas y te lo hicimos algún día en alguno de los ejemplos el array no lo haces entonces te lo tienes que hacer tú si lo necesitas te lo tienes que hacer tú entonces lo que decías ¿qué pasa si inserto en el array uno más de los que cabe? es que no puedes insertar uno más de los que cabe lo que puedes es meter entre el 0 y el 9 en este caso entre el 0 y el 9 entonces no puedes meter uno más lo que puedes es meter fuera y fuera ¿qué va a pasar si me toco? lo mismo que me pasaba en el array list index autofax ¿sí? solo puedo hacer cosas dentro de estos 10 del 0 al 9 ¿quieres hacer más? pues definelo de 20 y crea lo de 20 definelo de 200 y crea lo de 200 o sea te la tienes que jugar cuando creas el espacio de un array eso es lo que vas a tener hasta el final de estos 10 ¿vale? ¿sí? vale entonces estructuras lineales con índice tenemos estas tres normalmente utilizaremos el array list seguiremos utilizándolo que sepáis que el link list es una opción que tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes que son tan sutiles que no nos importan de momento y de esto se lo haremos en programación 3 podéis de momento usarlas indistintamente y vais a funcionar igual ¿vale? array list y link list aunque internamente tengan tripas distintas y el array sin embargo ya es sustancialmente diferente en general mi recomendación cuando me preguntáis ¿para eso usamos un array? un array list yo siempre os pregunto ¿cuántos elementos vas a tener? si sabes contestar puedes usar un array si no sabes contestar usas un array ¿vale? sabes que dices son 10 pues puedes usar un array claro pero es que a veces sí que te puede interesar imaginaos un tablero de acedrez quieres hacer un juego de acedrez ¿vale? podrías hacer una lista de listas pero sabes que van a ser 8 por 8 entonces va a ser mucho más cómodo definirte un array de 0 a 7 y de 0 a 7 o sea cuando el tamaño es fijo y es conocido a priori es más cómodo un array un array list es una lista lo que podemos hacer y lo vamos a ver en este capítulo es listas de listas de hecho podremos combinar todas las estructuras de Java Collections entre sí y esto va a ser muy chulo muy potente pero hay que tener claro lo que estamos haciendo cuando lo hagamos ¿vale? entonces de momento solo hemos visto array list y todavía no hemos combinado nada pero que sepáis que vamos a poder combinar entonces de esas tres efectivamente de momento el array list y tiramos líneas el array pues solo algunas veces cuando sabéis a priori el número de elementos y sabéis que no va a cambiar sabéis que no va a aumentar ¿vale? pocas veces venga vamos con otro tipo de estructuras sin posición y esto es nuevo ¿hay estructuras lineales que no tienen posición? sí hay algunas ¿vale? ya son i20 dejadme que un par de líneas y mañana el mañana sigamos a esto se le llama en matemáticas conjuntos ¿el AS que no se hace que el 10 que guarda ahora si tuviera que en hora lo guarda sea continuo? sí lo que pasa es que este 10 lo he puesto como ejemplo de que no se puede guardar en una casilla que no existe entonces ha dado el index o 2 vamos o sea sí que podría hacer el 9 efectivamente se guarda en el último una red cuando se crea se crea con valores nulos ¿vale? ¿perdona? 0 a 9 ya acordaos siempre 0 en el 1 ¿qué es para vosotros un conjunto? un elemento una estructura matemática en la que se guardan cosas ¿no? ¿alguna vez cuando habéis visto conjuntos en los libros de mates habéis dicho este elemento está en la posición 3 y este está en la posición 1? los conjuntos ¿habéis estudiado conjuntos? ¿cómo se dice en euskera? ¿conjunto? ¿conjunto? ah bueno eso es fácil vale bueno pues eso mismo vamos a poderlo hacer en java con dos estructuras nuevas acabo con esto hasset ¿de qué? de lo que queramos ¿vale? por ejemplo de strings y trisets las dos hay que importarlas ¿vale? las dos se hacéis en java.util entonces ¿qué van a ser? estructuras lineales sin posición y ojo sin repetición ¿se acordáis que hemos dicho que las listas se pueden repetir? pues los conjuntos que habréis aprendido alguna vez en matemáticas cada elemento está o no está dentro del conjunto pero no está dos veces ¿vale? es la definición matemática del conjunto entonces vamos a poder meter aquí elementos pero no se van a poder repetir entonces probad este código mañana seguimos con él a añadir elementos a los conjuntos y a ver qué pasa